Ya, si, está, en línea The motherfucking queen Conia Saldi Mi pendejo favorito Mi milf Favorita Bueno, bueno, bueno A todas las milf le decís lo mismo No, no, no Estamos hablando un poco acerca de las redes sociales Y vos que sos Usuaria ¿Qué le contaste a la gente para un minuto que vos escribiste en el libro? No, todavía no Bueno, les cuento Esteban del Campo, cuando yo hice el concurso Para, que se llamaba Connie Frases Para ver quién iba a escribir conmigo en el libro Ganó, junto con Daniel Egrucci, que es otra de las chicas que también Escribió en Connie Dixit Así que, no solamente es Una gran persona Que puede dar fe, sino que además Es un gran, gran, gran escritor que tiene un blog Que está buenísimo Que se llama Desde el Barro ¿Lo dije bien? En el Barro En el Barro Ahí va En el Barro Que se los súper recomiendo Es verdad Y yo lo que les recomiendo es que compren Connie Dixit Y que le presten Que lean todo el libro Pero que presten especial atención a la página 201 Yo sé por qué Yo sé por qué se los digo Chau chau El que no compra Connie Dixit Se mueren El que no compra una vez Una persona No compró Connie Dixit Y se murió Y se murió Sí, exactamente Estábamos hablando un poco acerca de las redes sociales ¿Vos usas mucho las redes? No es que yo las uso Me explique cómo me va esa pregunta Yo trabajo con las redes sociales Es una herramienta Sé las redes sociales Trabajo en social media Hago management Y la realidad es que Cambiaron el paradigma de la comunicación Horizontalizaron la comunicación Que era algo muy difícil de lograr Porque antes la comunicación era Bastante unilateral Había un emisor Había un receptor Pero no había una vuelta a 360 A raíz del boom de las redes sociales De que emergieron de forma Disrumpieron de forma abrumadora Sobre todo a raíz de Facebook Creo que es quien quiebra un poco Esta barrera que había Todo se vuelve circular Entonces vos tenés acceso a personas Disculpen que tardo Lo que pasa es que tengo un rebote De mi propia voz Que me distrae muchísimo Se decía hay un rebote de nuevo Soy mi propio eco Entonces lo que sucede ahora Es que vos tenés acceso a personas Que antes no hubieras tenido acceso Y además las marcas Pueden hablar con sus clientes Sus clientes contestarles a las marcas La información circula con la rapidez Que antes no hubiera circulado E incluso los medios Tuvieron que adaptarse a esto A este formato Y directamente las propias noticias Generadas por los medios Son a su vez generadas por los usuarios O refutadas por los usuarios Los usuarios son los medios Tenés en este momento Más de 420.000 seguidores Ya sé que vas a decir No importa los seguidores No importa el impacto No importa el impacto Sí Pero es una frase con la que te hablado Porque realmente O sea Tienen que entender Que hay gente Que tiene muchísimos seguidores Pero lo que tuitea No tiene ningún tipo de resonancia Claro ¿Entendés? Entonces Si lo que yo digo Tiene la resonancia que tiene A mí me hace mucho más poderosa A nivel medio O sea Que esté el programa de la nata al aire Y que yo esté tuiteando Y que la gente esté mirando El programa de la nata Y siguiendo mis tweets A mí me hace Tiene que ver con que Lo que yo digo Tiene mucho más impacto De social media Que otra persona Sí Es como que Que se termina viralizando La información Empieza a recorrer caminos Empieza a recorrer caminos Que antes eran más verticales Y hoy empiezan a A circular de forma más cíclica Por eso digo Yo siempre uso la palabra Horizontalizar Claro Horizontalizar la información Ahora vos tirás una noticia En Twitter Y si la noticia Obviamente es verdadera O una pelea O lo que fuere Automáticamente se levantan De web No sé Ni imprimirse en el papel O sea Para mañana Que es papel Caducó Claro Es vieja Es noticia vieja Por eso los diarios de papel Van a terminar desapareciendo Hablaba con gente Comentaba que íbamos a charlar con vos Y Hay muchos jóvenes que te siguen Por suerte Pero Sabés que Estaba Leía lo que vos comentabas Acerca de De que no hay espacios En En los medios Que le hablen en un idioma Que los jóvenes Se sientan Cercanos ¿Por qué crees que falta eso? Porque parece que son Parece que hay poca gente Que los entiende Muchas veces son subestimados Otras veces Es una edad difícil Más allá de eso No difícil No difícil porque Tienen algún problema En particular Pero es un base Generacional En donde Mucha gente No sabe cómo moverse Digamos No en mi caso Pero vos pensá que No son niños Ni son adultos Y sin embargo Son gente que consume Un montón de productos Son los que crean tendencia Para mí Es la gente Con la que a mí me gusta estar Por ejemplo El problema es que Cuando se refieren a ellos Les pasa esto Por lo general A los comunicadores Es decir Eligen entre un lenguaje joven O un lenguaje Digamos Un lenguaje de niño O un lenguaje de adulto Y les falta encontrar Precisamente El lenguaje con el que hablan ellos Que no es ni una cosa Ni termina de ser la otra Lo que pasa es que Como en general Hay gente confundida Eso siempre La gente Los adultos Se sienten incómodos Entre gente confundida Y a mí me encanta Justamente al revés Poder darles herramientas Para que de alguna manera Pueda ayudarlos A encontrar algún tipo de luz En el medio de tanto caos ¿Entendés? Que en realidad Te cuento algo El caos está igual Nosotros vivimos en el caos Lo que hay que hacer Es atravesar El caos de manera ordenada Otra no nos queda Porque en realidad Ninguno sabemos nada Las experiencias Hay que atravesarlas Pero es una donde Uno muchas veces No sabe lo que estudiar Cuando estudias No sabes si elegiste Lo correcto Querés hacer otra cosa No sabes si de lo que elegiste Vas a poder trabajar Te angustias muchas veces También que en tu casa No te comprendan Hay todo un tema Que tiene que ver Con la adolescencia Y muchas veces Que se extiende A los veintipico También Que a los propios adultos Les remiten a sus propias frustraciones Que tampoco se quieren meter ¿Entendés? Está bien Está bien Pero por ejemplo Lo que vemos hoy Es que por ahí los pibes Se sienten más interpelados Por el formato reality Que otro tipo de programas Está bien Está lleno Vos No sé Cantando Soñando por cantar Gran Hermano No lo que sea Colas y colas De gente De pibes Que buscan su lugar Desde Pero cómo no te vas a sentir Atraído Por eso Si es La posibilidad instantánea De Concrear algo Que siempre quisiste hacer Está bien Ellos son los que Quisiste hacer Bueno Para no todos Hay muchos que dicen Che No Yo Entro a la casa Para ser famoso Está bien Pero cada uno Lo hace Cada uno Llega Donde quiere llegar De la forma en la que puede Y con las armas que tienes No todos tenemos Las mismas armas Por suerte No todos dotaron de Intelecto Gracia Carisma Y Y don Artístico ¿Entendés? Si el que no está dotado de eso Por ahí está dotado de De una capacidad innata Para Seguir adelante Y hacer lo que sea necesario Para ser famosa Y triunfar Por ejemplo Yo no estoy dotada De hacer lo que sea necesario Para ser famosa Yo tengo un montón de límites Una cosa que yo digo siempre Soy inconvenientemente inteligente Con lo cual Refuto un montón de cosas Que la gente me quiere imponer Poéticamente rebelde Con lo cual No acato límites Que también me trae problemas E insuficientemente puta Eso es lo que más problemas Te debe traer Con lo cual He dejado Un montón de oportunidades Mirá De haber sido un poquito Guaputa Tengo mi propio programa Exacto Con lo cual te quiero decir Que Cada uno está dotado De cosas diferentes Sí, está bien Pero la gente No conoce sus límites No conoce sus limitaciones Tampoco Y hay otra cosa también El de afuera también Te lleva a tu nivel A tu máximo nivel De incompetencia Está bien, sí Porque por ejemplo Vos servís para una cosa Ya te quieren poner Un escalón más arriba No, flaco O sea, servís para esto O sea, es un excelente Y pasa mucho Con la gente de la televisión Que no quiero dar ejemplos Porque es muy poco feliz No, porque nosotros No hablamos mal de nadie Salvo de No, no, no Vos sos un excelente partner Sos sos un excelente segundo En cámara Sí Está perfecto Ocupes ese rol Porque es lo más Ahí brillas ¿Para qué querés conducir? Sos sos un excelente segundo ¿Entendés? ¿Sabés qué pasa eso mucho? Pero siempre te tiene un máximo nivel De incompetencia Eso pasa mucho en las redacciones Cuando hay muy buenos periodistas Que escriben muy bien Los meten Como editores Eso pasa en todos lados Corazón Pasa en los médicos Pasa en los abogados Pasa en todos lados ¿Me entendés? Sí El problema no es De al que le sucede El problema es Del que está al mando Y no tiene la capacidad De ver Cuál es Cuál es el rol Que el otro debe ocupar Y obviamente Uno siempre quiere crecer Hay que ser muy Hay que ser muy corajudo Para decir No, para esto yo no sirvo ¿Entendés? Hay que ser muy seguro De uno mismo Y que no siempre Uno sirve En las cosas que le gustan No sé yo tanto eso Pero por ejemplo Yo sé cuál es Mi nivel de incompetencia O sea Para qué cosas sirvo Y para qué cosas no Y de hecho Las que no sirvo No las hago Por eso yo este año No quisiera Bailando Ni prefería El cantando Yo sé dónde puedo brillar ¿Entendés? Por ejemplo Por decirte una cosa Sí Yo sé que puedo escribir Un libro Y no que puedo Hacer otras cosas ¿Entendés? Hablemos del libro Hablemos de cómo nace Connie Dixit Dale Vos tenías Esperá Me estaba acomodando O querés que haga un stand-up Haceme un stand-up Vos empezaste con Esto fue Frases que Tirabas en Twitter Hoy que estamos hablando De redes sociales Reflexiones Filosóficas En realidad Es tu postura Sobre la vida Sobre determinadas Cosas de la vida Y eso ¿Cómo llega al papel? Así Lo tipeo No Yo soy un parado Para preguntarme No, pará ¿Sabés qué? Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que Cuando vayan a las librerías Porque también pasó De ir a Jenny ahora Por lo general Tienen stock En cajas En los depósitos Y no los tienen En las mesas de novedades Pídanlo Si no lo ven Le calenté con Jenny Los odio Pará Pero te digo Porque pobre panoso Déjenlo en paz Porque está ahora Ahora que el director Del Bafisi ¿Dónde está? ¿De dónde está con el Ixit? Con el Ixit Están las librerías Lo que pasa Que tienen que ir y pedirlo No se queden Con lo que ven En la mesita De las novedades Pero te explico algo No entiendo No entiendo por qué Jenny hace eso Son los menos ¿Sabés dónde me pusieron? Tipo Adentro Adelante Obviamente Está el libro De Pilar Sordo El de Rolón Bla 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 Entonces yo adentro Digo ¿No? Toda estoy yo Y me encontré Al fondo Con el libro De Canosa Que es como Ahora Es como Su quinta edición Que la recontra Felicito Porque la verdad Es un libro Súper vendido Pero No es una novedad El libro Está recontra El recontra lanzado El libro de Viviana Entonces yo digo ¿Qué hago acá atrás? Si el libro Se acaba de lanzar Y la gente me escribe Lo pido todo el tiempo Pero no lo encuentro En la locación ¿Entendés? Entonces yo dije ¿Cómo puede ser Que tenga que hacer Todo yo? ¿Entendés? No puede ser Que yo tenga que estar Arriba de todo Y que solamente Me ayude la gente Y que si no fuera Por la gente Esto es un Esto es un descontrol Las librerías Son un El negocio Sin corazón Que vi en mi vida Más frío Que vi en mi vida La verdad Que no la puedo creer Pero vos también Vos tenés tu cerrado Y Marcelo Panoso es un genio Que lo amo Sí, lo vas Marcelo Panoso es Es la mejor persona Que me encontré Una de las mejores personas Que me encontré En el mundo No lo digo por él Pero la librería es No tienen corazón Deberían vender Herramientas de mecánico En vez de libros El mercado editorial Es complejo Las librerías Son mercenarias Mercenarias Aparte mi libro Como es un libro objeto Que se va a traer La mesa de luz Y leer todo el tiempo Aunque lo hayas terminado De leer y todo No es grande Y gordo ¿Entendés? Entonces si no lo pones Adelante No se ve Te juro Me recalenté No nos putié Porque Bueno nos putié Por Twitter Y está bien Está perfecto Bueno pero la gente Que vaya Y que lo busque Que pida Que se acerque al mostrador Y lo pida La gente repide Si no fuera por la gente Que está recorriendo Todo el interior Uruguay Que hoy me enteré Que llegó Uruguay Y un montón de lugares Te digo que yo no sé Qué hago Solo para Para los que más palabras Tengo agradecimientos Para la gente Y es más Te digo algo El final de mis De mis agradecimientos Es para la gente Vos lo leíste Este libro Gracias a ustedes Que detonaron El gatillo De Connie Dixie Y ahora sale el blog Connie Dixie Que el blog es Tumbo Para que Para que podamos Seguir charlando Claro porque la idea Del libro Lo que vos planteás Es la idea De un libro 360 Donde vos Te mostrás Mostrás una parte tuya La gente la recibe Y a la vez Va a tener la posibilidad De ellos mismos De mostrarte Una parte De su posición Frente a lo que vos Estás contando El libro Es autobiográfico Todo lo que está ahí Son cosas que a mí Me pasaron Puestas en forma De frases Y de bajadas De cosas O sea Y de texto Digamos Vos te agarraste A un pibe En el saguán Sí No sé por qué Me quedó esa imagen Del libro Te resultó erótica Esa imagen Todo lo que está ahí A mí me pasó Es todo vivencial Y que conocés Sabés cómo es su nombre Por cómo obesa Todo lo que está ahí Es vivencial Es autobiográfico Y además tiene que ver Con la forma en la que yo Pienso y enfrento la vida Y me pareció Que era interesante Compartirlo Y es la primera entrega De mi filosofía Después voy a ir Un poco más Profundo No quería que esto Sea un esbozo Muy pretencioso Vos en Hay una parte del libro Que decís algo así Como que si no estás Cómodo en un lugar Movete ¿Alguna vez te pasó De estar en un lugar De decir ¿Qué carajo acá? Sí ¿Y qué hiciste? ¿Te moviste? No me quedo en lugares Donde no me voy a buscar Te vas Sí Me voy ¿Vas al cantando? Voy al cantando Estoy recontenta Estoy recontenta Y me enteré El sueño que me tocó ¿Qué? Y es un sueño Hecho para mí O sea Ni que lo hubiera pedido Te lo juro Mirá que ellos no saben ¿Qué? Tienen la menor idea No te puedo contar No porque me matan Vos es que yo cuento todo No, está bien Conmigo tiene especial obsesión Diciéndome todo el tiempo Por favor no se te ocurra Por favor no se te ocurra Igual tenés vos Con unidosar El hashtag Seguís colaborando Sí, yo gane Yo aunque pasa La segunda semana Gane o pierda Lo que fuere O sea Lo voy a seguir Laburando igual Y es más Es un sueño Que para mí es muy Fácil de arengar Digamos De alguna manera Sí Fuera el que fuera Que me hubiera tocado Pero particularmente Este es algo Con lo que vengo trabajando Hace mucho Es genuino ¿Entendés? Es genuino Tal cual No me resulta nada Forzado Porque viste Por ahí me toca No sé Qué sé yo Hay que juntar Para un tomógrafo Y está bien Está buenísimo Pero trata sobre juntar dinero Viste Es otra cosa Esto es algo Que particularmente Me interesa Muchísimo Muchísimo Ya vas a ver Por qué te lo digo Cuando lo escuches ¿Cuándo cantás? Este domingo no El otro El domingo que viene El tema tampoco Puedes decirlo Vení ¿Voy? Sí Bueno Se nos acaba el tiempo Yo te quería ¿Sabes que te quería hacer Alguna pregunta? Yo te quería preguntar ¿Cuándo dormís? ¿Cómo hiciste para adelgazar? ¿Cómo pueden hacer Esa pregunta tan pelotuda? Que a vos te encantan Esas preguntas ¿Eh? A vos que te encantan Y le digo Si no por a vos Te clavaba un bloqueo En el ojete Que no se lo saca nadie Coni Gracias Es una genia ¿No se da cuenta La gente que yo De cuatro de la mañana A doce y media A una O sea Estoy durmiendo A doce del mediodía Estoy durmiendo Allá ahora me levanto A las doce del mediodía Claro Pero igual tampoco es Aunque no durmieses ¿A qué viene la pregunta? ¿Dormís? Sí Cuando puedo duermo A veces duermo A veces no No sé Tienen una obsesión Tienen una obsesión Les agradezco mucho Chicos son lo más A vos te quiero Con todo mi corazón Y te espero En la grabación Te prometo que voy a ir ¿Y quién se gana El Connie Dixie? ¿Qué hay que contestar? Lo vamos a sortear Entre toda la gente Que te hizo preguntas Que no entraron Así que le dimos disculpas A todos Pero ¿Cómo vas a pedir Que hagan preguntas Y no haces Ni una pregunta De los oyentes? Es que acá te preguntan ¿Por qué te teñiste el pelo? No, no ¿Qué te inspiró el libro? Cosas que ya hablamos Ahora nosotros nos comunicamos Con los oyentes Para decirles ¿Quién ganó El Connie Dixie? Y por dónde Lo pueden pasar a buscar Connie te quiero mucho Yo también te quiero Y les mando un beso A todos los que están escuchando Y les voy a decir Una sola cosa Hoy No se dejen tocar el culo Con el Anzaldi, señores